Oigan, pero bueno, se los adelantaba hace un ratito. Vean lo que le pasó a Natanael Cano. Terminó en calzones, en pleno concierto. Y es que esta moda de traer los pantalones tan grandes pues tiene consecuencias. Ahí está. Sí, pues sí. Yo siempre me he preguntado cuando luego veo, así ya entía yo, a los chavos por la calle que traen los pantalones a media pompa, ¿cómo los detienen? Pues a lo mejor con cinturón, ¿no? Algunos sí traen cinturón, pero sin cinturón como traen varias cosas de ropa, pues ahí se, no sé, la verdad, cómo se detenga. Pues ya vieron que no siempre se detiene y pasan estas cosas. Pero además, pues eran boxers, no pasa nada. Pero se puede caer como el tri, que también se le caía el pantalón. Ah, por el pantalón, sí. No, ya, de verdad, para eso hay fitting. Cómprense las cosas a la medida. O cinturoncito, ¿verdad? Pues también. En algunos casos. Que luego ya no sé si lo hacen a propósito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Accidente o planeado? Ah, pues no se asustó tanto, quién sabe. Lo estaba agarrilla, agarre. Sí, yo creo que no. Ya, mejor que le enseñe todo, ¿no? Ay, Dios. No sé.